Granadero Juan Bautista En el vibrar victorioso del clarín Con cabral en un combatir intenso Salvaste la vida de San Martín Gallardo Benemérito Puntano Que con noble patriotismo y lealtor En el épico andar San Martíniano Ni yo a tu lanza por la libertad Granadero que en heroico destino Pregaste por nuestra liberación Por eso te exalto bravo argentino A ti Juan Bautista con emoción